Tu no vales nada mujer perdida Tu no tienes alma ni corazón Por quererte mucho mas que a mi vida Solo me pagaste con tu traición Seres como tu no valen la pena Seres como tu no tienen valor Porque cuando uno menos espera Quieren por la espalda sin compasión Ahora vives arrepentida y triste Diciéndole a la gente que no te amé Ahora te arrepientes de lo que hiciste Y quieres a mi lado pronto volver Ahora vives arrepentida y triste Diciéndole a la gente que no te amé Pero ese es tu destino, tu lo que hiciste Hoy ya no quiero nada de ti saber Tu no vales nada mujer perdida Tu no tienes alma ni corazón Por quererte mucho mas que a mi vida Solo me pagaste con tu traición Seres como tu no valen la pena Seres como tu no tienen valor Porque cuando uno menos espera Quieren por la espalda sin compasión Ahora vives arrepentida y triste Ahora vives arrepentida y triste Diciéndole a la gente que no te amé Ahora te arrepientes de lo que hiciste Y quieres a mi lado pronto volver Ahora vives arrepentida y triste Ahora vives arrepentida y triste Diciéndole a la gente que no te amé Pero ese es tu destino, tu lo que hiciste Hoy ya no quiero nada de ti saber Música 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 Música